La Secretaría de Desarrollo Económico La Secretaría de Desarrollo Económico El club que logró más satisfacciones fue Coyotes o Cotelulco Que avanzó a la siguiente instancia en las categorías Pony y Cachorros En Información Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a pesar de las protestas, plantones y tomas de oficinas La dispersión de los fondos para el bienestar se hará de forma directa De la Tesorería de la Federación al beneficiario Con lo que se termina con la corrupción que había en la entrega de apoyos a través de intermediarios El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado a 12 años, 11 meses de prisión Por corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales Hasta aquí con la información, gracias por habernos acompañado Y acompáñenos en una hora a las 12 en punto Ahora Noticias Express